La situación de vulnerabilidad en el vehículo de dos ruedas, se siguen incrementando los accidentes en diferentes rutas del país. De nuevo, la ruta interamericana vuelve a ser escenario de otro percance vial. Kilómetro 23 de la Interamericana en San Lucas, Zacatepeque, un perro voluntario de la 31 compañía aplicaron rápidamente los primeros auxilios a un motociclista que fue trasladado al hospital con fracturas expuestas luego de sufrir esta caída, que por supuesto se tendrá que investigar las causas del derrape accidental en esta ruta y poder de esta manera también estabilizarlo a la llegada del centro asistencial. Otro motociclista más que se suma a la estadística de accidentes en esta ruta principal, que es la ruta interamericana, es el escenario prácticamente ya en las últimas semanas de varios accidentes de tránsito en la cual se ven involucrados varios motociclistas.